Hola a todos, a todas, bienvenidos a mi taller. Yo soy Cédric, soy artesano en madera, soy de nacionalidad francesa y hace ya tres años y algo que llegué a Pelarco. En Francia, o sea, ¿qué me ha llegado, qué me hizo llegar hasta este país tan lejano de Europa? Básicamente el amor. Hace ya siempre mi compañera me podría retar por no acordarme al tío de cuántos años hace, pero tengo que hacer el cálculo mental. Hace 17 años lo logré. Hace 17 años estaba de viaje en América Latina, llegué a Chile y me enamoré de una chilena. Después de un rato de vivir en Santiago nos fuimos a vivir a Francia unos 5 años y hace ya un poquito más de 10 años que volvimos a Chile. Primero a Valparaíso y bueno, hace ya casi 4 años que vivimos en Pelarco. Yo fabrico juegos y juguetes de madera. Y las dos cosas son importantes, o sea, me es muy importante trabajar con las manos, ser artesano. Es muy importante el material que uso, la madera. Y es muy importante los objetos que fabrico que son los juegos y los juguetes. Yo de formación soy animador, que es un término que no se entiende muy bien aquí, pero es casi educador. No tengo como el título formal de educador, pero un animador en Francia y alguien que se hace cargo de cualquier público para enseñarle cosas o solamente entretenerle. Estamos entre estos dos ámbitos, de la entretención y de la educación. Y mi especialidad como animador era la educación al medio ambiente. Entonces tengo mucho interés en los temas de educación, en los temas de entretención. Tengo mucha afinidad con el público infantil, pero no solamente, porque como vamos a ver después, los juegos nos sirven a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores, nos sirven a sociabilizar. Todos estos temas me interesan mucho, que es el objeto que fabrico. Y después en este oficio me encanta el momento solitario de creación, de diseño y después más manual de usar las manos y de estar todo un día trabajando con herramientas y trabajando la materia. Y eso para mí lo que es ser artesano. Entonces para tallar, yo a todo eso, tallar es la única cosa que aprendí con un maestro. Un maestro de la zona, de la comuna vecina de San Clemente. Luis Saraneda es mi maestro tallador de madera. Ha formado a mucha gente, muchos jóvenes y menos jóvenes. Amigos de la comuna han ido para allá a formarse con él, él tiene un taller ahí con la Corporación Cultural de San Clemente. Ahora lo tiene online en este tiempo. Muy joven me había llegado esta idea que como que el planeta es un lugar donde yo tengo la suerte de poder jugar, disfrutar y tenía ganas de no dañarlo. Con el tiempo uno me dio más ganas de, además de no dañarlo, poder poner el granito de arena en conservarlo, en ayudarlo. En reemendar el rumbo hacia algo más sostenible en el tiempo. Y ahí parte lo de la educación, o sea, bueno, es un camino largo de la reflexión, pero para mí es fundamental hacer cosas que educan, que nos hagan ser mejores personas, para que siendo mejores personas estemos un poco más atentos a lo que hay alrededor nuestro. Lo importante de los juegos es que nos permiten sociabilizar, nos permiten encontrarnos a nosotros mismos, nos permiten encontrar a los otros. No tienen sesgos, no tienen sesgos de géneros, no tienen sesgos de edades, de discapacidades, de... Es una tremenda abertura. Cuando lo hago en madera es porque, bueno, obviamente la madera es algo que podemos plantar de nuevo un árbol y es algo renovable. He dicho que he tenido otros oficios o... También fui y soy cuentacuentos, cuento historias, historias tradicionales sobre todo. Y después al llegar al mundo de la artesanía y de los juegos me di cuenta que también los juegos tienen un tremendo patrimonio tradicional. Un juego así, que obviamente ha tenido modificaciones y que yo he adaptado de la misma manera que un cuentero cuando cuenta una historia no la cuenta de la misma manera que en la ciudad de al lado o en el país de al lado. La adapta. Este juego tiene más de 200 años. Y... Bueno, yo también lo tengo en grande, pero existen en tamaños muy distintos. Ha viajado de país en país. Yo tengo la idea... Que es suizo. Me he peleado con otro fabricante de juegos que dice que no, que es indio. Y puede ser que sea él que tenga la razón, no me voy a pelear de nuevo. Pero ha viajado, son juegos, viajan. Eh... Y viajan porque sirven de algo. Porque la gente los adopta. Hay fabricante que también le gusta fabricar, pero hay sobre todo gente que juega porque puedes fabricar si no vendes nunca. Bueno, te vaya a morir de hambre y no vaya a seguir fabricando. Entonces si puedes seguir fabricando es que la gente le encuentra utilidad. Y los juegos tradicionales solamente en estos... Y ha pasado lo mismo con los cuentos. En estos cuarenta, cincuenta últimos años tuvieron una tendencia a olvidarse. Porque había la revolución del plástico. Había... Pero... Son vigentes todavía. O sea, digo, en los últimos cincuenta años. O sea, en los años setenta, ochenta estaban como Hop de cayendo. Pero hace más de veinte años que en varios países. Hay gente que Hop los rescata. Y empieza a representarlos al público. Y se nota que funcionan altivo. Que son intuitivos. Que te sirven de algo. Y ahí estamos en toda una familia de juegos que son los juegos de destreza. Que nos van a... Nos van a dar herramientas motores. Nos van a entrenar las capacidades motrices. Que puede ser la matricidad muy fina. Que puede ser la lateralidad. Que es la conexión entre el ojo y la mano. Y ahí hay todo un tema que incluso llega a la psicología. Incluso estos juegos... Los psicólogos empiezan a ver de qué manera... Te sirven en la... En la educación de un niño. En la formación de una persona. Juego de los monos. Y también un juego tradicional. Como un pequeño rescate. En Francia, en Europa en general. Es un juego que casi no logro desaparecer. Antes de ser reinventado. Refabricado por los artesanos. Es un juego que... Es un equivalente a un Takataka. O a un pool que tú podías encontrar. En algún bar en Holanda. Es su país de... De origen. Entonces... Uno puede imaginar una buena taberna. Donde había gente jugando a eso. Este tipo de juego existe en distintos tamaños. Es el más... El más clásico. El más... El más familiar. El formato familiar, digamos. Donde... En la versión que tengo yo. Siempre intento inventar una pequeña historia. De ahí viene el... El juego que cuentan. Entonces en esta versión. Vamos a estar... Hacer dos... Monos. Que estamos enfrentados. Somos dos monos en el bosque. Y en nuestra... Nuestra selva. Hay una invasión de pulga. Cada mono tiene cinco pulgas. Y como las pulgas molestan. Saltan por todos lados. Pican. Cada mono quiere regalar sus pulgas al otro. Los dos monos se enfrentan. Tiran las pulgas. El primero que logra... No tener ninguna pulga de su lado. Gano. Y el otro. Le pica mucho. No se puede olvidar de hablar un poco de la pandemia. De lo que estamos pasando todos. Toda nuestra familia. En Pelarco. En... Quizás en el... En todo el campo. En... En general. Tenemos harta suerte. De... De tener algo de espacio. O sea... Bueno. Además nosotros... Obviamente no estamos en... En cuarentena obligatoria. Nos podemos mover. Eh... Fuera del toque de queda. Entonces... No... No estamos encerrados en nuestra casa todo el rato. Yo... Muchas veces. Muchas veces estoy pensando en... Bueno. Tengo algunos amigos que están en Santiago. Familiares. Eh... Lo que es. Lo que debe ser. Pasar tanto tiempo encerrado. Entonces nosotros con los niños. Eh... La familia. Puede... Puede alejarse. Bueno. Yo además tengo el... El galpón donde... Tengo horas trabajando. Tenemos algo de espacio. Entonces no olvido nunca eso. Pero aparte de eso. Encuentro que en este tiempo... Eh... Es muy difícil. O sea... Cada uno está encerrado en su núcleo familiar. Y no saben bien lo que pasa al lado. Y tenemos un poquito miedo. Eh... Obviamente las redes de amigos están ahí. Pero... Como que no sé de qué manera vamos a encontrar algún momento las herramientas para... Para que la comunidad sea... La comunidad sea un poquito más sólida en frente a estos momentos difíciles. Es decir que eso no se puede hacer solamente digital. Entonces... Una vez que haya pasado eso... De qué manera nos reunimos físicamente y... Y... Intentamos sacar lecciones. Intentamos encontrar herramientas. Para fortalecernos. Y que el próximo evento duro... Seamos más... Aún más fuerte para... Para enfrentar este tipo de cosas. Eh... Eso porque... Bueno. Entonces hay... Hay los lados buenos de estar en el campo. Hay este lado como por trabajar. Y... Pensar mucho en... En todo lo que no tienen la suerte como yo de poder trabajar en casa. En mi caso no es teletrabajo, pero... Eh... Hay un... Hay un grande problema por venir de... Cómo vamos a poder vender. Allá intentando hacer algo con la venta online y todo eso. Pero... Eh... Obviamente si no llega en la feria, hay un momento que habría que reinventarse completamente. Porque sin feria... La feria es la base de la venta de estos obretos. Pensar mucho en los que han perdido sus trabajos. En los que no pueden ir a trabajar todas estas cosas. Eh... Y... Pensar muchos también en los que son como yo, que venimos de otros países. Todos los migrantes. Es un momento muy difícil... Estar lejos de sus familias. Que puede pasarle algo a tu familia y no puedes tomar el avión. No puedes ir. Que tenga o no la plata, de todas maneras, no puedes ir. Eh... Es un momento muy... Hay... Muchos momentos donde... He agradecido la solidaridad de los... De los chilenos hacia los extranjeros. Y es un momento donde no hay que olvidarlos. Porque son momentos... Que pueden ser duros al nivel... Económico. Pero al nivel psicológico son momentos donde... Dejan... Necesitamos los migrantes. Muchos apoyos de... De todos. Amigos, amigas. Espero que la visita en este taller... Eh... Les haya gustado. Eh... Agradezco mucho... Eh... A la Corporación Cultural. A... A Rodrigo. Por... Eh... Esta... Esta visita aquí. Todos estos juegos... Están a la venta. Todos. Eh... Entonces... Bien... Por el momento está abierto aquí. Y espero que estamos en... En fase de... 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 De la pandemia y de todo eso. Mi taller está abierto. Para venir a buscar juegos. Y hay todo... Obviamente una venta online. Tengo todas las redes disponibles. Hay que buscarme como Juegos que cuentan. Juegos que cuentan. Es el nombre de mi emprendimiento. Juegos que cuentan en Facebook. Juegos que cuentan en Instagram. Hay un sitio web. www.juegosquecuentan.cl El whatsapp ahí lo vamos a anotar. Seguramente en... Al final de... De la nota. Llámenme. Vengan a... Vengan a verme. Hay... Una otra parte del emprendimiento que es... Si quieres... Que vaya con mis juegos a hacerte jugar. También hacemos eso. En las plazas. En las escuelas. En los centros culturales. También hay algo cuando la pandemia habrá terminado. Estaremos felices de volver a jugar juntos. Nos vemos. un Rest de Noir. Conocené los modelos. Muchas personas son los cam 40 años de trabajos. En las escuelas. En las escuelas. Traducido por la pasab instead. También habla con tienes AhhhKa. Recuerda las escuelas. Observán. Beaux. Hablando la escuelas. Última. Acu plan La Escuela, O cassette. Omoz.